¿Me amenazaste con un cuchillo o la secuestraste? Lo siento, lo siento mucho, Cristóbal. Yo estaba pasando por una crisis horrible. Los doctores ya me explicaron que necesitan... Bueno, vamos con Al Fondo Hay Sitios nuevamente, porque, escúchame, sabemos que Yuli fue a visitar a Benjamín, este señor que me da como... Fue la cafita que le envió a Benjamín, ¿no? Pero ¿quién le cuenta la verdad, Cristóbal? Y Dolores le dice que finalmente, sí, Yuli recibió... Ya tenía que hacerse una de Dolores también, después de que la fregó y la puso como... Tenía que contarle la verdad, obviamente, y efectivamente le dijo que Yuli recibió carta de Benjamín. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver, vamos a ver. Dolores. Cristóbal, quería hablar personalmente contigo. Dime. Una vez mentí y puse la vida de Yuli en peligro. Y no quiero que vuelva a pasar. ¿Qué pasó con Yuli? Benjamín le escribió una carta. ¿Qué? ¡Alejate de Yuli, desgraciado! Después de todo lo que pasó, tienes la raza de ir a buscarla. A ver, Cristóbal, yo solo quería explicarle lo que me pasó. ¿Explicar qué, Benjamín? Me amenazaste con un cuchillo, la secuestraste. Lo siento, lo siento mucho, Cristóbal. Yo estaba pasando por una crisis horrible. Los doctores ya me explicaron que necesitaba medicación. ¿Y también te recomendaron que hablaras con ella? Mira, Cristóbal, yo estoy trabajando para mejorar, ¿sí? Y para eso necesito arreglar todo el daño que hice. Es muy importante para mí, Cristóbal. Pero no es muy importante para Yuli. No lo es. ¿Ella te envió? No la vuelvas a buscar. Solo ella puede prohibirme eso, ¿no? Mira, Benjamín, Yuli es una persona noble, honesta, ingenua. Pero yo voy a hacer que abra los ojos. Manipulador de porquería. Yo no soy ningún manipulador. A mí no me engañas. Mira, si Yuli me quisiera lejos, no hubiese venido a verme, ¿no crees? ¿Verte? ¿No te lo dijo? Hasta nos abrazamos, Cristóbal, y me perdonó. Eres una imbécila. Eres una imbécil, ¿estás loco? ¡Estás loco! ¡Ayuda! ¡Estás loco, infeliz! ¡Ayuda! ¡Estás loco! ¡Ayuda! ¡Te voy a ayudar! ¡Ayuda! ¡Avo, déjalo de mí! ¡Apá, déjalo de mí, por favor! ¡Alejalo de mí! ¡Alejalo de mí! ¡Alejalo de mí! ¡Siní feliz! ¡Alejalo de mí, por favor! ¡Alejalo de mí! ¡Alejate, ya te advertí! ¡Yo no le hice nada, lo juro! ¡Yo no le hice nada! ¿Qué tal lo hice? Muy bien. Mejor de cómo lo ensayamos. ¡Qué ganas de partirle la cara, es infeliz! Tranquilo, no te apures, ya va a llegar su momento. Con mis consejos vas a conseguir vengarte de Cristóbal Montalbán. Qué bueno tenerte de mi lado, Claudia. Lo mismo pienso. Ahora ve a tu cuarto. No me sigas. Haz lo que te digo. Mira. Sí. Sí. Gracias por ver el video.